Este sábado a las 7 de la noche, continuamos nuestro recorrido por la historia de las estaciones del pueblo de Puerto Rico. La transmisión a colores en la televisión, la conexión vía satélite con PBS, la celebración de los octavos Juegos Panamericanos y la visita del hombre a la luna. WIPR Televisión, la verdadera historia. Segunda parte, sábado a las 7 de la noche por WIPR Televisión. WIPR Televisión.